La falta de lluvia que se presentó este verano en la región de Río Sonora generó que las plantas de xiltepín silvestre dieran poco fruto, dijo Jesús Federico Figueroa Romero, el comerciante de hace 30 años de productos regionales. Dijo que esto ha provocado la escasez del xiltepín y por ello ha aumentado su precio. Actualmente, el medio litro de xiltepín verde cuesta 150 pesos, cuando el año pasado costaba 75 pesos, mientras que el medio litro de xiltepín rojo cuesta 350 pesos y en 2019 su precio era de 150 pesos. Aunque la venta está tranquila, dijo que la gente sigue adquiriendo este producto regional a pesar de su precio. La gente aquí en Hermosillo es xiltepinera, entonces el sonorense está impuesto a 10 pesos, está impuesto a comer xiltepines, aunque es lo que cueste, pero se vende más tranquilo, entonces, pero sí, sí lo procura la gente. Agregó que el xiltepín, que comercializa, es procedente de Mazokawi y de Babiácora. Alan Rubio, Meganoticias.